Hola, muy buenos días chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vlog del canal. Empiezo nuevo vlog básicamente porque la semana está siendo terrible, terrible en el sentido de súper atareada, súper ocupada, no logro poder encender la cámara y digo, me va a llegar el día del examen y yo no he empezado nuevo vlog y quería haber documentado toda la semana, pero bueno, estamos a miércoles 13 de septiembre, son las 13.47 de la tarde ya, ayer fue un día que tuvimos aquí en Burriana una tormenta terrible, pero terrible, de hecho os voy a abrir para enseñaros y esto es lo menos trágico que ha pasado, es decir, si podéis ver todas las hojas que hay por el suelo, fijaros, todo esto, todo esto es de una tormenta que ha habido en cosa de 10 minutos, por aquí por Burriana ha volado, se han roto árboles, se han caído pancartas, techos de edificios han volado, una locura. Estamos con el periodo de adaptación de la guardería del peque, lo que viene siendo hoy, mañana y pasado estoy sola con el peque, así que os podéis imaginar que estos últimos días antes del examen estudiar, no. Ayer pude aprovechar mientras el enano dormía la siesta para hacer dos exámenes de dos convocatorias anteriores y de hecho os lo quería enseñar porque es como que me ha dado un poquito de esperanza porque... a ver, voy a abrir la aplicación para no hablar tonterías y hablar con propiedad. A ver si me da tiempo y no se me apaga la cámara para variar la batería. A ver, historial tests... Vale, hice la convocatoria de 2018-2019, el examen de 2019 saqué 50.17 sobre 70, o sea, que no estuvo mal, o sea, no lo vi mal, y la convocatoria del examen de 2021 saqué 47.34 sobre 70. Estos son más o menos los... bueno, estos son los resultados que más o menos bien los otros exámenes los estaba sacando bastante mal, los supuestos prácticos hice un par y no salieron bien, la verdad, sea dicha. Entonces es como que no sé muy bien a qué atenerme, no sé muy bien a qué pensar, no me siento preparada, o sea, sigo sin sentirme preparada, pero es que tampoco puedo hacer más ya a estas alturas. Entonces he decidido centrarme, pues, en mi niño, en la casa, en lo que tengo que hacer, el examen está ahí, lo voy a hacer lo mejor que pueda, y a partir de ahí a ver qué pasa y cómo reorientamos mi vida, o porque tengo muchas cosas en la cabeza son las que pensar, tengo un par de decisiones muy importantes de las que no me siento preparada para hablaros ahora mismo, pero que cuando las... Básicamente porque si las digo en voz alta o no las tengo claras, y estas decisiones sí que son de estas que me gustaría tener claras antes de comunicarlas por aquí o de deciroslas, así que en cuanto me aclare, os lo diré. De momento, pues, he vuelto de la guardería con el PEC y todo, hemos ido a hacer un par de trámites y tal, y he vuelto con Elena durmiendo un brazo, es el pobre está reventado, lo he dejado arriba durmiendo, y ahora yo tengo por delante, pues, todo eso. Eso que veis ahí, que siempre está lleno. Tengo que colocar algo de compra, porque he hecho, he comprado cosas random que me hacían falta, ni eneldo, que nunca falte. He comprado... Voy a dejaros por aquí. He comprado huevos, y ya estáis en seguro que es lo que he comprado. Mira, tengo una botella por aquí. Y es que esta mañana las cosas se han quedado tal cual. Aún he dejado la casa demasiado bien para lo que podría haber sido esta mañana. He comprado unos snacks para mis peruines, que se los quiero dar después. Un poquito de pan. El enano. El enano que se nos ha partido el labio, que se ha caído dentro del supermercado. ¿Por qué no paraba quieto? Estaba súper, súper agitado, pero a ver, súper agitado, porque estaba ya cansado. Ha sido un momento, ¿eh? Un momento de quitarle la vista de encima, y hasta que yo he llegado a él, él ya se ha caído. Evidentemente, pues todo muy dramático, porque el labio corría mucha sangre y tal, pero se le pasó enseguida porque es un campeón, la verdad. Se ha dicha. Y, por cierto, la integración en la guardia, la verdad es que está yendo muy bien. Se está portando genial. Hoy ya he ido, y yo también más tranquila de recogerle. Él también estaba súper tranquilo cuando he ido. O sea, que eso también le ha dado tranquilidad. Pero bueno, que guay. Pero bueno, que son muchas emociones, muchos sentimientos. Esta semana está siendo una semana muy cargada. Profesionalmente, para Cristian también tenía un evento importante en el trabajo, que por eso está fuera estos días. Y es como que, no sé, me parecía como que había eventos importantes para todos los miembros de la familia. Bueno, para los tres miembros de la familia, de esta pequeña familia de aquí. O sea, quiero decir de aquí, en plan, no mis padres, no mis suegros, sino solo para nosotros tres. Elena, shh, shh, silencio. Bueno, he comprado pasta de dientes, que me hacía falta que pasta de dientes para el peque, en el supermercado, y donde he ido, porque era un supermercado que me pillaba de paso. No he podido comprar para el peque. Y necesitamos cambiar de cepillos de dientes los tres. He comprado calabaza de esta tipo cacahuate, que la voy a meter en el horno. Y que se haga. Esta tarde vendrá una vecina que tiene una nena, y que está embarazada con una pequeña criatura que nacerá a finales de este año. Y nos estamos haciendo medio amigas. Bueno, medio amigas. Nos estamos conociendo y tal, y estamos, pues, de vez en cuando nos vemos. Y esta tarde hemos quedado, porque ella es de Colombia, y hemos quedado para hacer al horno aquí en casa unas cosas que son típicas de ahí. Y tengo curiosidad, porque además ya sabéis que a mí la comida me encanta. Crema de calabaza, porque esta la voy a asar y se la voy a dar así tipo cena, merienda, no lo tengo claro. Y esta es crema de calabaza con zanabria, que es para alguna noche, para darle. Que de hecho la he escogido, pero la verdad, que mal por mi parte. Bueno. Lleva zanabria, patata, cebolla, agua, nata, almidón, mantequilla, sal, aromas naturales, quitando la mantequilla. Pero bueno, un aguacate, arroz redondo para hacer arroz con leche, que le hice la semana pasada al peque, porque le gusta mucho. Y no le pongo azúcar, le pongo pasta de gati, para endulzarlo. Y he decidido que esta semana voy a hacer, pero voy a hacer para él y para mí. Vamos a comer los dos, no sé si mañana o pasado, para la cena comeré con Daniel arroz con leche. La vaca que ríe, que es que nos encanta. Y hemos descubierto que al enano también le gusta mucho, ahora últimamente. Y sí que es verdad que estaba mirando los ingredientes, que tiene leche desnatada, tiene mantequilla. Que el mini babybel ese es mucho más sano que la vaca que ríe. Pero lo cierto es que el mini babybel no le gusta a la vaca que ríe así. Y la vaca que ríe es algo que en casa siempre hemos comido. Entonces no me voy a obsesionar con el tema de los ingredientes y voy a dejarlo así y ya está. Y he pasado por una tienda que hay productos colombianos y productos romanos porque he ido con la vecina. Y he aprovechado para comprar el ineldo que tenía este señor, que la verdad es que una pintaza que te mueres. He comprado, que es como pan de jengibre, pero relleno con mermelada de cereza, que nos encanta. He comprado una cosa que me ha recomendado mi vincula, que cuando la pruebe encenderé la cámara y la probaré en directo. A ver qué tal sabe, que es dulce de guayaba, que son bocaditos de dulce de guayaba. Que se ve que en Colombia son muy típicos. Y he comprado harina de maíz para hacer polenta, porque al peque le gusta y me gustaría probar hacer con pescadito y verdura, hacerle bolitas para esta noche a ver si come. Creo que para esta noche, porque igual me pongo a hacerlo ahora a ver si se lo come para comer mejor. Y voy a intentar a ver si puedo organizar todo esto, si puedo cocinar, a ver si puedo comer yo y dejar la comida del peque lista hasta que se despierte. Y limpiaré su orella, así que nada, al lío que nos ponemos. El enano sigue durmiendo, así que a ver si me da tiempo de hacer todo esto. Hola, buenas tardes chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Estamos a jueves, 14 de septiembre. Estoy con el enano en casa, son las 7 menos 20 de la tarde. Y hoy vamos a hacer para cenar arroz con leche. Así que hoy voy a innovar, voy a hacer una receta realmente medio inventada, no la voy a hacer inventada. Y a ver que tal sale, deseadme suerte. Voy a hacer pasta de dátiles, he puesto 8 dátiles. Igual es mucho, pero la última vez que hice arroz con leche se me quedó un poco no tan dulce. Y esta vez lo quería hacer un poco más dulce. He hecho bebida de soja, vamos a triturarlo todo muy bien. Y luego voy a intentar meterle unas avellanas y triturarlo dentro de esa pasta. Y me gustaría esto añadirlo al arroz y dejarlo hirviendo con un poquito de ralladura de limón. Y a ver que tal sale. A ver, vamos a ello, ¿eh? ¿Qué tengo en la cara? ¿Qué tengo en la cara? Mamá. ¿Quieres con mamá? Ven. Mamá. Oye, ¿qué hay en el suelo ahí? Mamá. ¿Vale esa caca? Mamá, mamá. ¿Por qué no coges la torre y vienes con mamá aquí? ¿Ven? Venga. Aquí con mamá. 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 Yo creo que tienes caca. Venga. Mamá. Mamá. Oh. Oh. No, ¿eh? No. Esto de la boca no. Está duro. Está duro. No se puede comer. Ay. Vale. Muy bien. Muy bien. Mamá. Ya está. Vale, vale. Mira, vamos a hacer una cosa. Mamá. Mira. Mira. Vamos. Mamá. Ah. La que molía. Vale, tenemos que poner seis de esto, ¿vale? ¡Mamá! ¡Mamá! Tres, espera, vale Tú, tú ¡Ay, ay, ay! Aquí, vale Espera Cuatro Muy bien Cinco Suelta Vale, agarra ahí, vale Seis Ponlo ahí Muy bien Vamos a poner una más Vale, suéltalo ahí Ahí, muy bien, Dani Muy bien, cariño ¡Mamá! ¡Mamá! No, cariño Vale ¡Mamá! Vale, vamos a meter esto, ¿vale? ¡Mamá, mamá! Vale Dale, pon el dedo A la boca Agárrate, que vamos a coger una cuchara Dale Dale Mira Mete la cuchara ¡Mamá! ¡Mamá! Ya está, ya está, ya está Más No, ya está, ya está ¡Mamá! Dale Diviértete Bueno, estoy aquí, estoy en el campus de Valencia En el campus de Aranjers Que es donde me toca examinarme Me he encontrado Me he puesto un poco nerviosa al principio Porque no encontraba donde me tenía que situar Hay muchísima gente Y estoy muy, estoy nerviosa Pero estoy intentando como decir Bueno, es lo que hay Así que nada Voy a entrar, voy a hacer el examen Y luego os cuento a ver cómo salgo ¿Con qué sensación salgo? Bueno, chicos, he salido del examen Y a ver, como primera experiencia he estado bien Le estaba comentando a Cristian Que me he sentido muy tranquila O sea, no me ha podido la prisión No, no sé Me he sentido cómoda dentro del examen Cosa que me esperaba que en cualquier momento Me pusiese así como muy nerviosa Pero no Y eso que he empezado el examen Y he hecho la primera pregunta del examen Y la segunda y la tercera No, no me la sabía O sea, directamente eran cosas que no había Sabía que estaban Pero como que las he dejado Y pensé Vale, mi jala No pasa nada Tú sigue Y luego a medida que iba contestando Pues me he sentido bastante cómoda Porque han habido preguntas Que realmente llevaban muy controladas Y no me ha parecido Ahora siendo sincera Un examen demasiado complicado Mi opinión Sin haber tenido experiencia De haberme examinado otras veces Es que el Estado Ha puesto el examen Como para tener funcionarios De verdad Porque para todo lo que he estudiado Que habían preguntas Que podrían haber generado Mucha duda Y mucha de esto Han sido bastante claras Otra cosa de la que me he dado cuenta Y ha sido fallo Absolutamente mío Total Es que me tendría que haber estudiado Todas las normas Que entraban El nombre de las normas Porque he tenido como Cuatro preguntas Que no he contestado Porque me sonaban Pero me bailaban los números Y eran plan Jolines Hubiesen sido preguntas Fáciles de contestar O sea que para alguien Que se vaya a examinar En un futuro Consejito Estudiaros el nombre De todas las leyes Porque creo que puede ser muy útil Y luego Le decía a Cristian La parte de las 70 preguntas Son 100 preguntas Ya os lo he dicho Para alguna que travese En algún blog La parte de las 70 preguntas Que eran toda la teoría La he llevado bastante cómoda Bastante natural Me he dejado 14 Aunque creo que dos o tres Al final sí que las he marcado Me la he jugado O sea que serían aproximadamente Unas 11 12 Sin contestar Que no me la he jugado Porque no tenía sentido Y en el caso práctico Sí que me he sentido Bastante nerviosilla Porque no lo tengo controlado Hay muchas cosas de Quién lleva el poder Si delega o no delega Me he sentido un poco confundida Lo he contestado todo Pero realmente no me siento segura De lo que he hecho ahí O sea es como Viviremos y veremos a ver Si es que me ha salido bien la cosa O he puesto barbaridades No lo sé Me daban la opción Cuando he terminado Y creo que he sido De las primeras que ha salido No sé si algunos han salido Porque les ha podido la presión O que Cristian me decía Que ha visto a gente saliendo Así con cara un poco de Como de medio llorera Pero creo que he sido De la única O de los pocos que han salido Porque ha terminado Había El resto de la gente Se ha quedado Y la mujer del tribunal O de Es que no sé si ella Forma parte del tribunal O es simplemente La que supervisa el examen La persona que estaba ahí Me dijo Te puedes esperar Y te llevas el librito De las preguntas Porque si no No te lo puedo dar Si sales antes Y acto seguido me dice Bueno de todas maneras Creo que lo colgarán mañana Y digo Pues ya está Digo porque yo no voy a salir Y a estar ahí con el librito Para amargarme la vida Y pensar Lo he hecho bien Lo he hecho mal Ay Dios mío Y no sé qué No Ya está Voy a esperarme Que cuelguen las respuestas Miraré Y lo que sea Será Mi primer examen ha pasado Y ya veremos Si es que puedo llegar a ser Medio funcionaria Funcionaria O que pasa O tengo que seguir estudiando Y probando suerte Para llegar a ser Genial en el futuro Pero estoy No sé Contenta La experiencia ha sido Bastante positiva Así que bien Hola chicos y chicas ¿Qué tal estáis? Estaba mirando el temporizador Mientras os estaba saludando Porque no tenía claro De si se iba a encender esto O no Bueno Estoy aquí Que estoy comiendo Tengo un poquito de restos De la comida de otro día Y tengo aquí un tomate Chicos Creo que es raf La variedad Y lo he comprado esta mañana Del mercado Y está de bueno Viva el sabor sencillo De los sabores Con aceite y con sal Bueno El aceite de oliva Es muy bueno Bueno El caso es que Estamos a martes 19 de septiembre Son las 3 y 20 de la tarde Elena no está durmiendo La siesta arriba Me acaban de notificar Que tengo notificaciones En la agenda digital Del cole del peque Y me llamó la atención Perdón Bueno El caso es que No os he grabado nada Desde Desde el domingo La verdad es que Yo creía que iba Estoy desacelerando Pero aún Hay mucho caos En nuestro alrededor Porque aún Nos estamos haciendo Con nueva rutina Y nuevas historias Pero bueno Esto en el próximo vlog Os lo contaré Porque mi rutina Está cambiando Y va a cambiar Por lo menos Los Las próximas semanas Seguro Eso seguro Seguro Y nada Quería encender la cámara Porque la verdad es que No sé ni cómo va a quedar Este vlog De largo De extenso De nada Pero digo Ya es hora De cerrarlo Porque Pues bueno El objetivo Del vlog De esta semana Era Enseñaros un poco La experiencia Del examen De mi primer examen De oposición Y Y ya está Entonces Hasta aquí hemos llegado Tengo muchas más cositas Que contaros Como os dije De nueva organización Nuevas rutinas De hecho voy a incorporar Cosas nuevas a mi rutina Que os quiero ir enseñando Poquito a poco Os quiero hablar El tema De cómo va progresando El tema de mi salud mental Y cómo lo estoy gestionando Porque he tenido subidas Y bajadas un poco Bueno Aún estoy gestionándolas Entonces pues Os quiero hablar también de ello Pero Todo eso En el siguiente vlog Así que nada Ahora era solo Para despedirme Daros las gracias Por verme Y ya sabéis Que si os ha gustado Darle un Gran me gusta A este Vídeo Muchísimas gracias A todos los nuevos Suscriptores Que ya Poquito a poco El canal va creciendo Y Si eres nuevo Por aquí Pues Y te ha gustado Suscríbete Así que nada Os mando un fuerte abrazo A todos los que me estáis viendo Espero que la vida Os trate bien Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego Chau Chau Gracias.